Música Esta noche nos encontramos con Sangre Guerrera Hoy jugaste su máscara frente a Escudo Negro Fue mucho tiempo de rivalidad Hasta que se llegó el momento De máscara cabellera Él me temía con que no podía poner Pero fíjate Gracias a Dios Aquí está Sangre Que le ganaste su cabellera Que más el público retumbando ante la arena Y también el apoyo de tu padre como el argentino Fíjate, le doy gracias a Dios Y esta lucha no la gano yo La gano Y esta lucha es dedicada para él Y para toda la arena que me da Me brinda su apoyo Bueno, muchas gracias, felicidades por esta lucha Y bienvenido una vez más a Verón Arrudo Nazi Y este aniversario que hoy lo está celebrando Con una cabellera más Gracias, muchas gracias Muchas gracias seleccionante Gracias 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 Di når ¡Suscríbete al canal!